Disney Plus presenta una nueva serie de cortos, el maravilloso mundo de Mickey Mouse. ¡Eso es impresionante! ¿Preparado para tu primer día de clase? ¡La tecnología del mañana! ¡Uy! ¡Chicos, imaginaos las posibilidades! Con la pandilla más famosa del mundo. ¡Tú arranca el coche y yo reúno a los amigos! ¡Barbacó! Mini Mouse. Pluto. El pato dólar. Goofy. Necesito algo que haga que se me salten los calcetines. Daisy. ¡Nos largamos de aquí! Y Mickey Mouse. ¡El mejor vaquero de todo el oeste! El maravilloso mundo de Mickey Mouse. ¡Es todo lo que siempre he soñado! ¡Yee! We should march up.